Hoy en CineGital.tv hablaremos acerca de la nueva estación de postproducción basada en la Dell Precision 3640. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la nueva estación de postproducción. Ya nos habían pedido que actualizáramos el video. Hicimos uno hace ya mucho tiempo con la computadora anterior que teníamos. Una Cori 7 de 8 núcleos, etcétera, que nos funcionó bien durante un tiempo. Y luego los que nos siguen desde hace mucho tiempo se habrán dado cuenta porque hablamos que le quitamos una GTX 1080 que teníamos. Y le pusimos una GTX 2080 Ti. Fuimos haciendo algunas modificaciones, pero llegó un momento en el que obviamente ya el equipo no nos daba. Y era necesario cambiar. Pensar en un equipo más potente, en un equipo más grande, con más fiabilidad y más potencia. Entonces decidimos hacer el cambio hacia esta estación de trabajo. Es una estación de trabajo Dell Precision 3640 de Dell con un procesador Intel Cori 9 10900K. Muchos de ustedes seguramente dirán, ¿y por qué no Ryzen? ¿Por qué no AMD, etcétera? Y la razón es una razón muy sencilla. No existe un soporte confiable para Thunderbolt con los procesadores de AMD. Entonces eso descartó en automático cualquier tipo de procesador AMD y decidimos por la parte de irnos con el procesador Intel. Este procesador Intel es el 10900K. Este es un procesador que tiene 10 núcleos, que obviamente con el Hyper Threading se convierte en 20 núcleos. Va de 3.7 GHz más o menos a 5.7 GHz en el modo Turbo. Es un procesador bastante potente, tiene un nivel de rendimiento muy aceptable. Y este opera sin ningún problema y nos da la función del Thunderbolt. Y vamos a platicar por qué el Thunderbolt ahorita un poquito más adelante. En términos generales, la computadora es una estación de trabajo, es un workstation como tal, que nos da muchas ventajas en comparación con una computadora armada o una gamer. Pero ahorita hablaremos de eso. En términos de memoria, tiene 128 GB en RAM. Tiene dos discos duros NVMe de 512 GB cada uno. Uno para sistema, otro para caché interno. Y la razón por la que no tenemos más almacenamiento es porque este equipo también trae una tarjeta de red 10 GB con la cual nos conectamos a nuestro storage de QNAP. Es una solución a la cual ya habíamos empezado a experimentar hace un año, año y medio. Y ahorita ya pulimos con más detalle. Entonces ya todo el storage, todo el almacenamiento de media está centralizado. Y trabajamos a través de una red 10 GB que se conecta a este equipo de QNAP. Entonces esto nos libera de tener que tener tantos discos duros directamente en la estación de trabajo. Entonces, 128 GB en RAM. Los dos discos duros NVMe que son de los más rápidos que hay. Procesador con i9 10900K. Y tiene como tarjeta de video esa misma red X2080 Ti de la cual hablamos hace un tiempo. Quisiéramos haber puesto a lo mejor una red X3090, una red X3080. Sin embargo, en este momento son casi imposibles de conseguir. Y si es que las conseguimos son demasiado caras. O sea, demasiado caras estamos hablando más del doble del precio de mercado porque hay muy pocas. Entonces decidimos quedarnos por el momento con la red X2080 Ti que teníamos que nos funciona bien para lo que necesitamos. Obviamente más adelante seguramente la cambiaremos en cuanto se pueda por una red X3090 o alguna tarjeta similar. Entonces esta computadora básicamente tiene esas características. Tiene, como se les comentaba, la salida Thunderbolt. Y ahorita vamos a hablar el por qué, la importancia de Thunderbolt. En términos de construcciones, obviamente un CPU un poquito más pequeño que lo que utilizábamos antes, el cajón. Sin embargo, como estamos operando a través de Thunderbolt, ya no necesitamos todos los slots internos debido a las tarjetas externas que tenemos. Entonces, esa es una gran ventaja. Ahora, ¿cómo se compone todo esto que ustedes ven aquí? Todos estos aparatos. Cabe recordar que esto no es algo que se haya armado de la noche a la mañana. Hemos ido agregando componentes, quitamos cosas, metemos un monitor mejor y así nos vamos. Y yo creo que esa es la historia de todos, porque obviamente hacer la inversión y comprar todo de golpe sí es algo complicado en términos de costo. Entonces, ¿qué está conectado a ese CPU y cómo está conectado y para qué está conectado? En primer lugar, como monitor de referencia tenemos el BenQ SW271. Este monitor, ya hablamos de él, es un monitor 4K, HDR, etcétera, que como monitor de interfase nos funciona perfectamente bien. Como segundo monitor, tenemos este NEC, es un NEC PA271Q. También hicimos el review de este. Este monitor lo tenemos como segundo monitor para ver los scopes. De hecho, lo que ustedes están viendo ahorita es la interfase de un software que se llama NoviOmniscope, que hemos estado utilizando. Después haremos el review. Es un software bastante potente en términos de scopes. Entonces, estos dos monitores están conectados directamente a la tarjeta de video de la Dell Precision 3640 y es lo que alimenta nuestra interfase. A través del puerto Thunderbolt, de uno de los dos puertos Thunderbolt que tiene la computadora, tenemos conectada la tarjeta UltraStudio 4K Mini de Blackmagic. Es esta que tenemos aquí. Y esa tarjeta tiene la ventaja de tener tres salidas. Tiene dos salidas SDI y una salida en HDMI. Entonces, a través de las dos salidas SDI, a través de una de ellas alimentamos el PBMX 1800, que es nuestro monitor HDR de referencia que tenemos aquí. Y a través de la segunda alimentamos el LMDA240, que tenemos acá, que es el que estamos utilizando ahora para SDR. De ambos hicimos reviews. Pueden checar la información en la página. Y a través de HDMI salimos a un dispositivo que se llama HD Fury, que nos permite generar la imagen y la metadata para alimentar un monitor OLED LG C8 que tenemos aquí arriba. Entonces, podemos monitorear la señal en un monitor de consumo, podemos monitorear la señal en un monitor profesional HDR y en un monitor SDR. Entonces, todo eso sale a través del Thunderbolt y esa es una de las primeras razones. El segundo puerto Thunderbolt lo utilizamos para conectar una tarjeta SAS y de ahí la cinta LTO con la cual nosotros respaldamos. Entonces, de ahí la importancia de la cuestión de Thunderbolt. Si no tuviéramos Thunderbolt, entonces tendríamos que comprar tarjeta SAS interna para el LTO y tenemos que comprar alguna tarjeta de clink interna para el monitor de todo esto. Y obviamente nos aumenta el presupuesto. Entonces, todo eso es para efecto de monitorización de señal en video. En términos de interfaces de control y de interfaces de contacto, tenemos el mini panel de Blackmagic. Este panel que tenemos aquí también desde hace un tiempo, pueden ver el review. También en el canal lo tenemos y tenemos un Speed Editor de Blackmagic. El Speed Editor es un teclado especializado que nos permite trabajar de una forma muy rápida utilizando el CodePage y utilizando la página de edición en Resolve. Entonces, todo eso está conectado ahí. Utilizamos otro teclado de una marca que se llama Editor Keys, que tiene todos los atajos de teclado Resolve. Y utilizamos como mouse el MX Master 3 de Logitech. Es un mouse ergonómico, inalámbrico, que funciona bastante bien. Entonces, todo eso nos sirve para controlar la parte de la computadora. En términos de audio, salimos a través del USB de la computadora hacia el Rodecaster Pro. El Rodecaster Pro alimenta los dos monitores Event 2020 que tenemos aquí arriba. Son obviamente monitores de referencia. Y también tiene salidas para audífonos. Entonces, en algunos casos tenemos que monitorear con audífonos. Lo hacemos a través de esto. Entonces, el Rodecaster es el que alimenta las bocinas y a través del cual nosotros monitoreamos todo el sonido. Adicionalmente, tenemos aquí un equipo que se llama Clarity M, de una empresa que se llama TC Electronics. Y básicamente para lo que sirve este dispositivo es para poder monitorear los niveles de loudness de nuestra señal. Recordemos que para efecto de audio tenemos que cumplir con ciertos niveles de loudness. Y esto es un medidor de loudness en tiempo real. Entonces, este monitor es el que nos funciona para poder monitorear la señal de audio y medir la señal de audio y poder estar seguros de que estamos en parámetro. Adicional a eso, tenemos aquí un Ultrascope Duo de Blackmagic. Son estos dos scopes que tenemos aquí debajo del monitor de referencia. La idea de estos es siempre tener un RGB Parade y siempre tener un vectorscopio debajo de nuestro monitor para efecto de referencia. Son unos monitores con una calidad buena. No es la mejor calidad y la escala que tienen los scopes no es la escala de PQ, pero nos sirve para darnos una idea y complementamos con los scopes de Novia Omniscope que tenemos aquí. Entonces, de esta forma nosotros podemos monitorear la señal. ¿Qué corremos aquí? Básicamente, como todos ustedes saben, nos hemos enfocado mucho más a la parte de finalización y hemos estado súper enfocados en términos de Resolve, en términos de Dolby Vision, de HDR. Entonces, utilizamos básicamente el tema de Resolve. Ahora, en términos de rendimiento de esta computadora, la 3640, ¿qué tal funciona? La forma más efectiva que encontramos para medirlo es a través de un software que desarrolla una empresa que se llama Puget Systems. Ya hemos hablado de ellos en algunas ocasiones y ellos tienen un benchmark o un software de medición que todos pueden descargar y correr las estadísticas sobre su equipo y medir el rendimiento de su equipo. Y este equipo nos da un poquito más de 1200 puntos. Es un nivel bastante decente, no es el más alto, pero es bastante decente y la realidad es que hemos estado trabajando media de Sony Venice, hemos estado trabajando media de Red 8K, obviamente en Red Pro y funciona sin mayor problema. Entonces, el rendimiento del equipo es el óptimo, funciona bastante bien, probablemente si cambiamos la tarjeta de video por una Red X 3090 tengamos una ventaja mayor, cuando se pueda lo haremos. Pero en términos generales, así es como está. Ahora, en la imagen general de todos los equipos que tenemos aquí, vieron que tenemos un teclado adicional y tenemos un Atom Mini Extreme. ¿Para qué es este teclado adicional? Tenemos además una computadora chiquita que está aquí junto, que es la que utilizamos para conectarnos a Zoom o a GoToMeeting o Google Meet, etc. Y el Atom Mini Extreme toma la señal de esa cámara de la que están viendo ahorita ustedes ahí, otra cámara que tenemos acá, otra que tenemos arriba, más la señal de la computadora y todo eso se va al sistema de videoconferencia para efectos de capacitación. Entonces, esa es la razón por la cual está este teclado adicional y está el Atom Mini Extreme, porque de esta forma nosotros hacemos todos los cursos y todas las capacitaciones que damos a través de este equipo. Y nos permite mostrar tanto cámaras como la computadora y todo esto. Y en determinado momento, si decidiéramos hacer algún stream en vivo, podemos salir a través del stream en vivo con el Atom Mini Extreme, del cual pronto haremos el review. Pero la verdad es que es un equipo bastante bueno. Tenemos también obviamente un Stream Deck, utilizando un software que se llama Companion. Controlamos algunas cuestiones de Vimix, etc., en conjunto con el Atom Mini Extreme a través del Stream Deck. Y todo eso nos funciona en conjunto. En términos del entorno, cuando ustedes ven el video, este tipo de videos, hay mucha iluminación, por supuesto. Pero para trabajar, toda esa iluminación se apaga y solamente utilizamos luz de referencia en la parte de aquí atrás. Esta luz que ustedes normalmente ven en azul, es una luz que está controlada a través de... Son equipos de Philips, es Philips Hue. Y esos equipos de Philips nos permiten calibrar la luz a 6500 Kelvin y bajarla al nivel que tenemos que tener cuando estamos trabajando color. Entonces, todo se oscurece y solamente queda la iluminación indirecta en 6500 Kelvin para poder hacer los trabajos de corrección de color. Y todo eso lo controlamos a través de un iPad que está aquí. Entonces, tenemos ese iPad para poder controlar la iluminación y controlar todo el equipo de las luces. Entonces, en general, esto es lo que conforma la nueva estación de postproducción. Podemos editar sin ningún problema lo que querramos. Podemos hacer corrección de color. Podemos hacer Dolby. Podemos hacer HDR. No tenemos ningún problema y el equipo funciona muy bien tomando como cerebro a este equipo, el Dell Precision 3640 y como storage, que es la parte que no se ve aquí, pero de la cual también hablaremos pronto. El equipo nuevo de QNAP conectado a través de una red 10 GB que tenemos ahora aquí en la oficina. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv. Tenemos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.